bueno aquí ya es el sacro especo la cueva de san benito aquí está este altar para celebrar la santa misa está una vela perene y está la imagen de san benito orando y allá atrás se ve la canasta donde san román le proporcionaba alimento y toda esta piedra pues es el monte taleo y esta es la cueva no